¡Suscríbete al canal! Y quien les habla, Camilo Barbosa, les vamos a presentar nuestro trabajo de investigación semestral, el cual corresponde a la determinación de una concentración ideal de eugenol como anestésico en cachama blanca. En Colombia la producción acuícola ha tomado un gran impacto en la sociedad, haciendo que se tome más en cuenta esta producción para consumo de los seres humanos. En Colombia la cachama, como una especie nativa del Orinoco y del Amazonas, ha sido bien tratada y se ha propuesto esta especie como especie productiva para comercialización. Entonces la importancia de este trabajo es mirar en qué se puede contribuir el nivel de anestésico en la cachama. La anestesia puede contribuir a procesos de protocolos en laboratorios, en este caso en el laboratorio de la universidad, también para transporte de alevinos, de alevinos de cachama, para que no tengan un mayor impacto de estrés por los altos niveles de cortisol que puede causar el transporte y eso mismo puede bajar la producción de la especie, así como pérdidas para el productor. Se tomó en cuenta el tipo de anestesia de eugenol porque además de otros anestésicos como el 2-fenoxetanol y entre otros, el eugenol es el más utilizado y es el principal anestésico actualmente que se viene proyectando. Además de que el eugenol es un producto odontológico, también se está tomando mucho en cuenta en estos procesos de anestésico. Bueno, como materiales tenemos el acuario, el cual es de un volumen aproximado de 225 litros. En el acuario se le suministró oxígeno por medio de un blower. Manejamos en el acuario dos filtros y un termostato para mantenerlo a una temperatura constante de aproximadamente unos 28 grados centígrados. Para la anestesia de los peces, ¿qué utilizamos? El eugenol, el cual viene por 50 mililitros. Manejamos una pipeta, la cual es de pipe for two. Manejamos una balanza milimétrica, manejamos reglas para la medición y manejamos dos baker para como tal realizar las pruebas de las anestesias. Otro implemento que utilizamos fue el alcohol, en el cual realizamos la ilusión del eugenol. Para la toma del tiempo de la inducción y la recuperación de los peces, tomamos la aplicación de cronómetro de un celular. Como tal, el procedimiento lo realizamos en el laboratorio de acuicultura. Lo iniciamos con alevinos de cachama blanca, de aproximadamente unos 15 días de edad. Los tuvimos durante un mes y medio, alimentándolo con concentrado comercial. Alimentado tres veces al día, pues para obtener un mayor crecimiento, con una temperatura aproximada de entre 30 a 31 grados. Realizamos un recambio de agua, un filtrado, cada 8 o 15 días. El objetivo general de este trabajo fue la determinación de una concentración óptima de eugenol en anestesia en cachama blanca. Para los tratamientos se utilizaron 10 peces, por cada tratamiento utilizamos 5 tratamientos con diferentes concentraciones de eugenol y un tratamiento control. El tratamiento control consistía en agua con alcohol, para demostrar que el alcohol no tiene nada que ver en la anestesia de los peces. Los diferentes tratamientos que se evaluaron fueron con concentraciones de 10, 30, 40, 50 y 70 miligramos de eugenol por litro. Para la dilución del eugenol utilizamos 5 mililitros de alcohol, en los cuales disolvimos la cantidad correspondiente de eugenol. Para luego mezclarlo con el agua, una agua decorada, con temperatura aproximada de 24 grados centígrados. Y se realizaron los tratamientos por separado, se evaluó el tiempo de duración que durará el pez dentro de la anestesia para adquirir los efectos de la anestesia. Dentro de estos evaluamos el nado rápido, la hiperactividad del nado debido al contacto con la anestesia. Evaluamos la pérdida parcial, luego pérdida total del eje de nado y el cese del movimiento de las aletas. Cuando el animal dejaba de mover las aletas, decíamos que ya estaba anestesiado. Luego procedíamos a pesarlo, a tomar la talla y posteriormente los peces fueron llevados a un acuario con agua de clorada a temperatura de más o menos 25 grados centígrados. Y allí se midió el tiempo que estos duraban en reaccionar. Para el proceso de recuperación se tuvieron en cuenta diferentes factores como la recuperación del movimiento opercular, la recuperación del movimiento de las aletas, recuperación total del eje de nado y la recuperación del reflejo de huida. Dentro de los resultados de este experimento se obtuvieron los pesos promedios de cada uno de los tratamientos. Los pesos promedios oscilaron entre 14,47 y 23,9 gramos. La talla promedio estuvo entre 7,01 y 8,28 centímetros. Se midió el tiempo de inducción a la anestesia, el tiempo en el que el pez ha aceptado la anestesia. Estos tiempos estuvieron entre 1,13 y 8,84 minutos. Igualmente se midió el tiempo de recuperación. Ese tiempo de recuperación estuvo entre 2,80 minutos y 4,60 minutos. Para el análisis del tiempo de inducción se realizó un análisis de varianza, donde nos arrojó que el valor de P fue inferior a 0,05, donde nos demuestra que hay una diferencia significativa. Esta diferencia significativa se corroboró haciendo el test de Fischer, donde se demuestra que hubo diferencias significativas entre los tratamientos con 10 miligramos por litro y 40 miligramos por litro y 70 miligramos por litro, donde también se muestra que los tratamientos de 40 y 50 miligramos por litro tienen diferencias no significativas. En esta gráfica se puede observar los resultados de la tabla anterior, donde podemos ver las diferencias entre el tratamiento con 10 miligramos de eugenol y los tratamientos con 50, 40 y 70 miligramos de eugenol. La diferencia es bastante significativa. El tratamiento 0, el tratamiento control no incluye eugenol, por lo tanto no se evidencia en las gráficas. Para el análisis del tiempo de recuperación, se hizo un análisis de varianza, donde nos arrojó una P inferior a 0,05, esto demuestra que hubo diferencias significativas. Para corroborarlo, se realizó el test de Fischer con un alfa de 0,05, donde se ve que hay una diferencia significativa entre el tratamiento con 70 miligramos por litro y los tratamientos de 30, 40, 50 y 10 miligramos por litro. En la placa 5 se observa claramente la diferencia de los diferentes tratamientos en el tiempo de recuperación. En la placa número 6 se puede observar en las barras de color rojo el tiempo de inducción en minutos y en las barras de color azul el tiempo de recuperación. Se puede observar claramente los diferentes tratamientos y el tiempo de inducción y de recuperación de cada uno de los tratamientos. Se puede observar además que los tratamientos con 30, 40 y 50 miligramos por litro presentan valores similares al periodo de recuperación, siendo mayor el tiempo de inducción en el tratamiento con 30 miligramos por litro de inclusión. Además, el tiempo de inducción en los tratamientos con 40 y 50 miligramos por litro fueron muy similares. La conclusión de este experimento determinamos que la concentración ideal para la anestesia de alevines de cachama es de 40 miligramos por litro debido a que presenta resultados similares a la concentración con 50 miligramos por litro en cuanto a tiempos de inducción y tiempos de recuperación. Pero, al ser una concentración más baja de anestesia implica menos riesgos, por lo tanto, es la concentración ideal para la inducción a la anestesia de alevines de cachama blanca. Este proyecto se realizó en el Laboratorio de Acuicultura de la Universidad de Cundinamarca como parte de Semillero de Fisiología de Peces y como proyecto de investigación semestral. En donde se agradece al profesor Roger Suárez, el cual fue nuestro director y colaborador en el proyecto, a Diego Garzón por ser parte activa en el proceso de formación y acompañamiento dentro del proceso de investigación, y por último, a Ginés Velázquez, perteneciente a Educación Virtual, por su apoyo en la realización de los procesos de educación virtual.